Esto es hermoso, es maravilloso. Yo creo que no tendríamos que tener un solo día de alfabetización para festejar, sino toda la vida. Pero estar con los chicos, poder comunicarte con ellos, que ellos te están enseñando, es maravilloso, es algo único. Bueno, también la transcripción a Braille, todo un sentido mucho más profundo, que es la lectura, la comprensión y el descubrir mundos literarios, poesías, lo que sea, con accesibilidad para todos. Eso es. Esto es poder integrarnos. Vos sabés que estoy peleando hace mucho tiempo, entre comillas, para que lleguemos a una integración entre lo que es la poesía, el arte en sí. Y este sábado que pasó, pudimos hacer algo de integrarnos entre poesía y arte. Y es maravilloso poder ver a esos... vinieron dos chicas a este encuentro, ciegas, escritora, y poder aprender de ello es maravilloso. Yo me emociono que esto llegue, que esto se pueda hacer. Qué lindo. Bueno, Nico, hacer esto en la propia ciudad, la carita de sorpresa, las preguntas, todo lo que surge a partir del testimonio de lo que vas pudiendo vivir, relatar y contar, una forma también de alfabetizar. Exactamente, compartir, creo que es la palabra, el encuentro, las miradas, el escucharnos, el transmitir lo que uno por ahí conoce o no conoce y recibir lo desconocido, ¿no? La acción mía, bueno, antes que nada me parece admirable, lo de Jorge es algo que me fascina y es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, la acción mía es de intentar devolver. En mis viajes he recibido tanto, he conocido tanto, que la gente siempre se brindó sin esperar nada a cambio. Y yo digo, quiero devolver lo mío, quiero devolver, quiero hacer un aporte y elegir mi ciudad. Río Tercero, aprovechando que estoy acá, para poder hacerlo. Me contacté con los chicos, me fascinó el proyecto de la biblioteca que tienen, que se llama La Viajera. Yo dije, yo quiero que uno de mis libros haya. Los docentes realmente con gran predisposición organizaron y relacionaron todo con el día de la alfabetización. Entonces, es un encuentro redondo en el que, como dijo Jorge, todos aprendemos y nuevamente yo quiero brindarme, pero termino recibiendo más. Así que creo que gratitud es la palabra que siento en este momento. Gracias. Gracias.